Presentamos, entrevista. Algunas faltas de consenso, sobre todo. El texto de la ley es gigante, son 404 artículos para 30 días, es demasiado, sobre todo porque necesitan ser analizados con la responsabilidad del caso. Lo he repetido muchísimas veces, no es cuestión de leer la ley y dejarla pasar, sino que hay que analizar cada texto. Usted sabe, incluso cuando son trámites ordinarios, a veces se deslizan cosas que no deben pasar, obviamente, peor en una ley de 404 artículos en 30 días. Por esta razón es que yo he solicitado que se haga esta división, que se saque el Código Orgánico Monetario Financiero y el Código de Finanzas Públicas, no porque no crea que es urgente, eso es absolutamente urgente para el país, es más, estamos tarde, estamos dos años tarde, pero bien pudo haber sido mandado en un proyecto económico urgente con anterioridad, estamos hablando de junio, julio, qué sé yo, cuando ya se vio la necesidad, sabemos desde mucho tiempo que la independencia del Banco Central es muy importante y por eso con la coalición de la transparencia hay varios asambleístas que ya habíamos presentado una reforma para que el Banco Central se convierta nuevamente en una entidad autónoma independiente. ¿Usted plantea entonces sacar el tema monetario y finanzas para dejar solo lo tributario, o me equivoco? Bueno, no es solo lo tributario, porque en temas económicos vemos que la ley reforma a 22 cuerpos legales, no todos estos son tributarios, pero lo que yo planteo es sacar el tema financiero, Código Orgánico de Planificación de las Finanzas y Código Orgánico Monetario Financiero y tratar todo el resto, tratar los otros 20 cuerpos legales, muchos de ellos son solamente un artículo, dos artículos, dentro de un marco económico del país. Ya, y sacarlo significaría no tratarlo, significaría tratarlo muy aparte, ¿cuál sería el consenso? Digo por el tiempo y por qué es enviado con el carácter económico urgente este proyecto. Sí, esos 20 artículos ya están prácticamente, prácticamente los hemos analizado todos, faltarían unos dos o tres y todas las disposiciones generales y las disposiciones transitorias que todavía no han sido analizadas, se ha llegado a un consenso de lo que hemos tratado, se ha llegado a un consenso aproximadamente del 50%, tenemos que volver a analizar todos los artículos en los que no hemos llegado a consensos y que necesitamos, posiblemente va a ser necesario votar por artículo por artículo de aquellos en que no han sido aceptados que se transfiera el texto como estaba planteado o con los pequeños arreglos que se han hecho en la comisión. ¿Hay quienes sostienen que se debería archivar esto? ¿Usted es partidaria de eso o no? No, yo no soy partidaria de esto porque el país necesita estas leyes, el país necesita que se trabaje en pro del bienestar del país. Estas leyes, mire, hay muchas cosas importantes, la remisión de los intereses, multas y recargos para los beneficiarios de créditos estudiantiles, son como 9 mil familias que están a la espera de este texto legal para poder solucionar sus problemas. Todas las empresas están a la espera de que el anticipo de impuesto a la renta sea definitivamente eliminado para tener más flujo en sus empresas. Hay muchas cosas importantes en el proyecto que no tienen que ser descartadas así de fácil. Es nuestra responsabilidad como Asamblea Nacional darle paso a esta ley, pero obviamente con seriedad, con un trabajo serio, un trabajo entregado, con un compromiso con el país. Eso es lo que hemos hecho en la comisión. Bueno, al menos la mayor parte de los asambleístas hemos estado todo el tiempo en la comisión. Hemos tenido, para el primer debate tuvimos más de 50 horas y para este segundo debate también vamos más de 50 horas en cuatro días. Ayer sesionamos como 14 horas seguidas. Entonces, eso es lo que hemos hecho y este proyecto definitivamente necesita ser emitido como se lo ha trabajado en la comisión. El problema es que el Código Orgánico Monetario y Financiero no lo hemos podido trabajar. Se han reunido con varios sectores, han escuchado algunos sectores ustedes, de toda índole, ojo. De todos. Ya, pero hay una amenaza en cambio del sector indígena. Bueno, yo creo que esa es una responsabilidad del sector indígena. Sería una pena que sean tan irresponsables con el país en los días del paro. Porque ustedes los escucharon a los de la Conalle, ¿verdad? Así es, nosotros les escuchamos a la Conalle y el tema es que se les consultó cuáles han sido sus propuestas respecto de la eliminación del subsidio. Y la respuesta fue no queremos saber nada del subsidio, no queremos saber nada de la eliminación del subsidio. ¿Cómo se puede conversar con sectores que se ponen en esa situación? Muy difícilmente se puede conversar con ellos. Yo creo que ellos ya deberían tener una responsabilidad con el país. Y se les dijo también en la comisión, y obviamente se les ha dicho en muchos espacios, la pérdida que significó para el país los días de paro. La pérdida en todo, en vidas, en bienes, en producción, en... En lo económico. En lo económico y también en cómo se ve el país hacia afuera, ¿no? Claro. Cuando nosotros como país hacia afuera nos vemos un país inestable, un país que no tiene seguridad jurídica, que pasan estas cosas, simplemente la inversión, ni siquiera la nuestra, ni siquiera nuestras inversiones se van a quedar aquí, sino que se van a ir a países que sean más estables. Nosotros podemos crear un montón de incentivos tributarios, podemos inventarnos todos los incentivos tributarios del mundo. Si no tenemos estabilidad económica, si no tenemos estabilidad jurídica, si no tenemos estabilidad política, los recursos no van a venir. Y de ahí es de donde tenemos que partir. Claro. ¿Hay quienes sostienen, en definitiva, que este proyecto de ley genera menos beneficios y nuevos impuestos a los ingresos? Mire, todo proyecto de impuestos genera impuestos. Sí. Porque, o sea, los impuestos son para recaudar tributos, para poder solventar las necesidades del Estado. Pero es que la pregunta surge ahí también, bueno, y hasta cuándo el ecuatoriano sigue aguantando más impuestos y el Estado qué hace de su parte. Por supuesto, los impuestos tienen que ser, aparte, o sea, además de cumplir su rol fundamental, que es recaudar impuestos, tienen que ser utilizados como herramientas de política económica, como herramientas de política pública. Este proyecto no solamente genera más impuestos, se sube en algo los impuestos a los consumos especiales, pero también está simplificando el régimen tributario para las pequeñas empresas, que es importantísimo. Lamentablemente, la carga tributaria no se mide solamente en cuánto yo pago de impuestos, sino también en cuánto yo tengo que invertir para cumplir estos impuestos. Entonces, en este sentido, para pequeñas y para microempresas, este proyecto es muy importante. Se elimina el anticipo de impuesto a la renta, que también les va a dar mucha liquidez y es una obligación menos para las empresas. Hay muchas cosas en tributaria que se pueden hacer. Pero también aumentan los impuestos por reducción de beneficios tributarios a los contribuyentes. Las deducciones, las únicas deducciones que se eliminan son las de gastos personales para personas que gastan más de 100 mil dólares y hay temas de limitación de deducción de intereses que van en concordancia con las acciones BEPS. Son las acciones que limitan, son acciones a nivel internacional, que lo que pretenden es limitar la erosión de las bases imponibles. Pero, por ejemplo, se reduce del 100 al 50% la deducción adicional de gastos incurridos por capacitaciones técnicas, mejora de la productividad y gastos de promoción comercial a MIPIMES. ¿Cómo entiende eso? Lo normal es que las deducciones sean de un 100%. ¿Para qué reducirlo al 50, entonces? No, no se le está reduciendo al 50. Lo que pasa es que la deducción de un gasto siempre es del 100% del gasto. En algún momento en la ley se puso que esta deducción sea del 200%. Lo que se está haciendo ahorita es bajarle el 150%. Pero ya hay una deducción adicional a lo que yo he gastado del 50%. Lamentablemente también tenemos que controlar el gasto tributario. El gasto tributario se entiende como todas estas deducciones que le cuestan al Estado en dejar de recaudar. Estas deducciones tienen que ser medidas, tienen que cumplir con una meta. Y lamentablemente la legislación ecuatoriana también ha estado acostumbrada a crear gastos tributarios sin ningún tipo de medición, ni siquiera de la cuantificación del gasto, peor aún del cumplimiento de metas. Entonces son cosas que tienen que irse arreglando en nuestro sistema tributario para no erosionar las bases imponibles. Para que este gasto tributario puede compararse paralelamente con un gasto público. Porque al ser dinero que deja de recaudar el Estado, es dinero que deja de invertir en servicios públicos. Los impuestos... Pero bueno sería que se invierta en el servicio público, pero no por el gasto de la burocracia, que ya está harto el país de tanta burocracia. Esa es una discusión... Ahí está el tema. Sí, esa es una discusión que todavía sigue vigente. Definitivamente no podemos sostener las finanzas públicas solamente con impuestos. El Estado tiene muchísimo espacio todavía para bajar el gasto público. Yo decía en estas semanas, en cada entrevista que yo he ido, me he encontrado con altos funcionarios públicos con al menos cuatro decanes. Uno de avanzada, el del carro, dos carros. Hay muchísimo espacio para reducir el gasto público y para hacerlo más eficiente. En el 2018, 15 mil millones de dólares recaudó el servicio de rentas internas. Pregunte dónde fueron 10 mil millones. A sueldos. La gente dice, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero claro, si es que comenzamos, si el Estado comienza a sacar plata, también decimos, ¿y qué va a pasar con la gente que sale al desempleo? Busquemos un acuerdo entonces, le digo al sector privado, mire, aquí tengo 20 mil, coja esos 20 mil y usted no me paga un beneficio, no me paga un tributo, no me paga un impuesto. Entonces, juguemos pues entre el sector público y el sector privado. Esa es la única solución, no hay otra. No, definitivamente tiene que bajar el gasto público. Es una exigencia que el gobierno tiene que cumplirla. Hay muchísimo espacio todavía para bajar el gasto público. Hay muchísimo espacio para ser más deficientes y hay muchísimo espacio para seguir controlando la corrupción. O sea, seguimos teniendo unos niveles de corrupción altísimos en el Estado y eso es lo triste porque se desfigura absolutamente todo lo que como Estado podemos hacer. ¿Para cuándo estará el informe, asambleísta? Tiene que estar para hoy día, para hoy en la tarde. Gracias, ¿ah? Ya, gracias. Que tenga buen día la asambleísta Gabriela Lariati de Suma, miembro de la Comisión de Régimen Económico, que está con una verdadera papa caliente, como decíamos al principio de esta entrevista, con este proyecto de ley de crecimiento económico. Siete de la mañana, 42 minutos. Una pausa y enseguida estaremos con los deportes. Ya volvemos.